¿Qué es la salud mental? Bueno, este es un hecho real que ocurrió en el 2005 en una familia tradicional de la aristocracia argentina en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que seguramente mucho más le va a contar la autora, pero por sobre todo tiene disparadores muy importantes, que es la salud mental, que es la vulnerabilidad en la vejez, que es aquellos prejuicios que nosotros también tenemos de que debería ser un adulto mayor a determinada edad, en este caso Sara, que es el nombre de la ficción en este libro con 82 años y que tiene una vida social muy activa y demás, y esto hace que sus hijas la internen en contra de su voluntad, con un diagnóstico bastante dudoso de Orlando Narvaja, que es el nombre ficticio del neurólogo en la ficción, y que en la realidad es un caso muy conocido, donde se encuentra también y quien da este diagnóstico en la realidad es el neurólogo Facundo Amales. Así que mezcla ficción con realidad y creo que también nos da la posibilidad de estos disparadores de también repensar y reflexionar acerca de la salud mental, sea en el contexto del año 2005 donde todavía no estaba la ley de salud mental actual. Bueno, 27 noches es una ficción basada en hechos reales que tiene que ver con la tercera edad, con, digamos vejez, no digamos tercera edad, con el caso que ocurrió en el 2005 de Natalia Cohen, que fue internada contra su voluntad con un diagnóstico de demencia frontotemporal por decisión de sus hijas y el diagnóstico estaba firmado por Facundo Amales. Y después ella logró salir de la internación en una cruzada casi western en un operativo de prensa. Y el libro, bueno, plantea asuntos que tienen que ver con la herencia, con la vejez, con la familia, con ese momento en donde uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con mamá? ¡Gracias!